En este video veremos cómo realizar correctamente el test de O'Brien para la lesión SLAP. Al final del video, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este test. La prueba de compresión activa es muy similar a la prueba de SPEED. Paciente y terapeuta de pie, pedimos al paciente que lleve los brazos en flexión anterior, en rotación interna, y en este punto le pedimos al paciente que empuje hacia arriba, mientras nosotros empujamos hacia abajo. Luego hacemos que realice una rotación externa. Le pedimos nuevamente que empuje hacia arriba, mientras nosotros empujamos hacia abajo. Debemos preguntar al paciente si el dolor se siente en esta posición. Es decir, con los brazos en rotación interna. Y si se alivia en esta otra posición. Es decir, con los brazos en rotación externa. Por lo tanto, en caso de positividad de este test, el paciente sentirá dolor aquí, mientras que no tendrá dolor en esta otra posición. Green et al. en el año 2008 han criticado la base anatómica de esta prueba, ya que la segunda posición de prueba produce una mayor actividad para el bíceps en comparación con la primera posición de prueba. En una lesión slap, se esperaría que esta prueba fuera al revés, ya que una mayor actividad del bíceps debería, en teoría, también provocar más dolor en el origen de la cabeza larga del bíceps. Según el meta-análisis de Hergidus et al., en el año 2012, la prueba de compresión activa de O'Brien tiene una sensibilidad del 67% y una especificidad del 37% en la detección de lesiones slap. Por lo tanto, el uso de esta prueba en la práctica clínica es al menos cuestionable, digamos. Muy bien, este fue nuestro video sobre el test de compresión activa o de O'Brien. Si quieres aprender más sobre la evaluación del hombro, asegúrate de revisar nuestros otros videos sobre la patología del bíceps o las lesiones slap, como el test de Speed y el test de Yergazón, haciendo clic en las miniaturas laterales. Si te gustó este video, asegúrate de darle un me gusta, comentar abajo, hacer clic en el botón de suscripción, y si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, chequea el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video.